Saludos a las madres desde el stand de NCDN en el multicentro La Sirena Chuchel. Un gran saludo para mi madre, Máxima. Mami te amo demasiado, gracias absolutamente por todo. Aunque yo sé que siempre estamos mal, después bien, yo como que ya te sigo amando. Eres una inspiración para mí y soy la persona que soy gracias a ti. Te adoro y feliz día a todas las madres. Saludos a las madres desde el stand de NCDN en el multicentro La Sirena Chuchel.